...de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanan y desempeñar leal y patriónicamente el cargo que este honorable ayuntamiento le ha conferido. Si así fuera, la sociedad, la ciudadanía y este ayuntamiento se lo reconocerán. Si no, serán los primeros en existir. Felicidades.